El diputado de la Costa Caribe, Paul González, dio a conocer que las cosechas en la Costa Caribe se perdieron y que las alcaldías locales de gobierno no les han dado respuesta a los afectados. Principalmente en Río Cocorrio, el Alto Huanquí, en Guaspán. Definitivamente las alcaldías municipales que están rectoriadas por el Frente Sandinista han sido indolentes en atención a los desastres ocurridos por el huracán ETA. El gobierno regional de la Costa Caribe Norte no ha dado las respuestas necesarias para atender a la inmediato a las afectaciones que ya hay de salubridad, principalmente para los niños y niñas y los sectores más vulnerables que tenemos sobre el litoral del Caribe y sobre las profundidades donde tocó principalmente este huracán, que es Río Coco arriba, allá en Guaspán. Nosotros estamos estableciendo las coordinaciones con nuestro liderazgo que tenemos allá. Ya le hemos hecho llegar ayuda, en estos días llega otra ayuda, pero lamentablemente no ha sido una respuesta inmediata ni del SINAPRED ni del Estado Mayor Civil que Nicaragua debe tener establecido para la correcta coordinación y atención a nuestros comunitarios en la Costa Caribe Norte. González afirma que, ante la falta de respuesta inmediata, dichas personas se encuentran sin alimentos. Están sin alimentos, ahora no van a poder cosechar para su autoalimentación. Es necesario, es necesario que tal vez los 100 mil dólares que dio la Embajada Americana a los organismos de las Naciones Unidas lleguen directamente a los comunitarios porque no van a poder ejercer su autoagricultura para su alimentación. Es necesario que la Ley de Soberanía Alimentaria en Nicaragua, que lo rectorea este gobierno, sea aplicada a totalidad en nuestras comunidades que fueron afectadas. Que alrededor casi de los 180 millones de dólares fue la devastación en las propiedades y los daños materiales que hubieron hacia esta gran parte del territorio nicaragüense.